aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a ayudar, ¡pero me da igual! ¡Dios mío! Buenas, osadituraditas. Acabo de llegar a casa, ¿vale? Estaba en el bar y mi hermosa, querida, preciosa novia me estaba tilteando, me estaba tentando con los spoilers de Boku no Hero. ¿Vale? Ah, ya han salido los spoilers de Boku no Hero. Has sacado un resumen del cap. Ya hemos leído y mejor no lo hagas. ¿Hay un spoiler nivel? ¡Bakugo! Ah, y eso me encantaría comentar el spoiler contigo, porque me he quedado en shock. Pero es mejor que no lo veas. Nada. He llegado, he encendido el ganador, está el puto ganador de mierda muerto, ¿a quién coño le importa? Los gilipollas. Y abajo está Boku no Hero. Le hago clic, ¡pum! ¡Uy! ¡Es que sí! Y no solo es el hecho de que Lemilion esté de vuelta, es que si Mirio está de vuelta, ¿sabéis por qué es? Es porque el personaje más roto de este anime le ha devuelto los poderes por pelotas. Eri. Si Eri ha podido devolver los poderes a Mirio, ¡All Mighto! Y básicamente es una... Eri es una Dragon Ball. A secas. Por lo cual, eso es un poco triste. Ya lo dije en su día, en mis reviews. Si Eri ya controla su poder, todo lo que le ha pasado a Deku en este combate. Es que también ya lo dije, es como Deku ha acabado demasiado mal. Deku y Baku han acabado demasiado mal. Pero en el momento en el que salga Eri, ya no hay miedo. Ya no hay miedo. Ahora mismo, ahora sí, si Baku, si Mirio ha recuperado los poderes por Eri, o mejor, sí, lo mejor es que habrá hecho una cura para su cura de poderes con la sangre de Eri de alguna forma. No que Eri controle sus poderes. Es que en el momento en que controle Eri sus poderes, ya no hay peligro en este anime. Y eso es lo peor que podía tener, la verdad. Fuera del peligro. Es que seguramente Eri pude coger un canabi y devolverlo a la vida. Pero bueno, aparte también ha salido un spoiler de... Power! De este cabreado. Y Shoto también cabreado, creo, por aquí. Está. Seca. Shoto cabreado. No. Con David quemándose a punta pala. He visto jeans parando a Gigantomaquia y a todo el mundo, lo cual lo hace un poco exagerado. Pero, la cosa es, entonces, ¿a quién coño le pega el cabrón de Mirio? ¿No? ¿A quién le pega? No sé. Pero estoy feliz. Estoy feliz. ¡Feliz! Ah, ¿Deberé cortar la parte esta donde enseño todos los spoilers? Pero no lo sé. Comentadme lo que pensáis en los comentarios. Estoy, estoy... ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias!